Netflix estrenó El Reino, la nueva serie argentina producida por KS Films, protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, El Chino Adarín, Peter Lanzani y Nancy Duplá. ¿Es buena? Vale la pena darle una oportunidad en este video. Te cuento qué me pareció. Hecho de cine Antes que nada, vale la pena aclarar que este video no posee spoilers de la serie. En el año 2000, todos nos aprendimos el nombre de un nuevo director argentino, Marcelo Piñeiro. En su haber llevaba otras tres películas, pero con plata quemada se convirtió en uno de esos realizadores que había que seguirle sí o sí el camino. Ganó un montón de premios nacionales e internacionales y siguió realizando buenas propuestas, como por ejemplo Kamchatka y esa entrada por la puerta grande al cine español con esa adaptación llamada El Método, de la obra de teatro de Jordi Galcerán. Fue también en España donde dirigió el que había sido su último trabajo, Antes del Reino, esa película llamada Ismael, un drama con Mario Casas y con Belén Rueda, que fue un fracaso tremendo en taquilla. Desde aquel entonces no habíamos vuelto a saber nada de Marcelo Piñeiro. Hasta ahora, por supuesto, que ha regresado por lo alto con esta nueva serie de Netflix llamada El Reino, la serie argentina más ambiciosa producida por el país de esta plataforma. El Reino es un thriller oscuro, adictivo, con una carga política muy potente que lo convierte en una propuesta más que notable. Él es el creador, Marcelo Piñeiro, junto a la escritora Claudia Piñeiro, una escritora muy popular, con muchas ventas aquí en nuestro país. El Reino es una serie de ocho episodios llenos de suspenso, de giros, de asesinato, de corrupción, de traición donde nada es lo que parece. Tiene todos los elementos clave para un buen thriller, proporcionando la información justa al espectador que va descubriendo cada nueva revelación en el momento oportuno, dejando siempre ganas de más y más. Lo mejor para mí del Reino es esta capacidad de armar un thriller bastante sólido, con todas las claves para enganchar a millones de espectadores alrededor del globo, con una lectura política no solamente de la Argentina, sino también del mundo actual. La trama del Reino comienza cuando un candidato a presidente de Argentina se dispone a dar su discurso de cierre de campaña. Para ello, irá acompañado de su candidato a vicepresidente, un pastor evangélico ultraconservador que opina que Cristo es lo más importante en la vida. Una relación que él no le convence demasiado por opiniones radicales, a través del religioso, pero que según sus estrategas les hace fuertes en las encuestas. El vicepresidente solo será una figura de cara a la galería para no perder el voto de la derecha más conservadora y reaccionaria de la Argentina. En este cierre de campaña, el candidato a presidente es acuchillado y muere unos minutos más tarde camino al hospital. El pastor de la iglesia evangelista se convierte ahora en el heredero más lógico. De esta manera, se transforma en el líder del partido conservador en las elecciones. El eje central de la serie es tratar de descubrir no solamente por qué mataron al candidato a presidente, sino también cómo todo esto repercute en la política argentina actual. Marcelo y Claudia Piñeiro, directores y guionistas de la serie, tienen muy en claro lo que quieren contar a través de este thriller y tiene mucho que ver con la banalización de la política. Con los mensajes antiderechos de ciertos sectores de la política argentina, la corrupción, el terror de que algo así suceda no muy lejos en el tiempo. A su vez, hay una crítica importante a la influencia extranjera en todo el mecanismo electoral nacional, principalmente todo eso dirigido al personaje que interpreta Joaquín Furriel. A veces, el reino se pasa un poco en esos discursos, porque plantea a la religión como algo bastante negativo, sin aristas, sin buenas caras, pese a que el personaje de Peter Lanzani en un futuro va a ir para ese lado. Los excesos también están en ciertos momentos en los que todo parece inverosímil y se usa un tono un poco forzado para mostrar el delirio de la comunidad religiosa aquí representada. Es brutal el esfuerzo de Diego Peretti por no caer en el exceso de este predicador, en una actuación muy buena de su parte, al igual que la excelente Mercedes Morán, como esa Lady Macbeth, con más poder del que parece. El reino peca un poco de delirante por momentos y los toques de fantasía en esta primera temporada quedan un poquito descolocados frente a una construcción muy realista de la política y de la sociedad argentina. Algo similar sucede con el personaje de la fiscal, el personaje que interpreta Nancy Duplá, un rol que en lo narrativo no hace demasiado. El reino tiene todo para transformarse en una especie de House of Cards Made in Argentina y esta primera temporada es muy buena. Sin duda alguna, el trabajo original de Netflix producido en Argentina mejor logrado de toda la plataforma. La calificación final es un 8 muy buena. Si el video te gustó, recuerda darnos like, seguirnos y hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.